Claro Hogar, con 5 megas y laptop incluida por tan solo 40 dólares al mes. Picante Sabroso es presentado por Claro. ¡Claro que sí! Picante Sabroso es un programa familiar con música, cultura y belleza natural. ¡Picante Sabroso! Familia, bienvenidos a la vitriz del artista del Salvador, Picante Sabroso. Nos hemos venido hasta el oriente del país, una de las playas bonitas que tiene aquí el oriente y que pertenece a Intipucá, a Yoselora Junior. Buenas tardes familia, gracias por estar en sintonía de Picante Sabroso. Vamos a iniciar Picante Sabroso con este cantante y esta canción que se llama Baila la Rumba. Ya se armó la rumba, ya estoy encendido, y voy a cantarle a usted con rico sabor. En El Salvador siempre hay un lugar por conocer. En Picante Sabroso presentamos Turisteando. El Parque Balboa está ubicado a 12 kilómetros de San Salvador. Fue inaugurado en 1949. Cuenta con una extensión de 44 manzanas de abundante vegetación. Forma parte de la Cordillera del Bálsamo. No hay duda que claro, siempre piensa en ti. Es por eso que por tan solo 40 dólares al mes, con impuestos incluidos, te puede llevar un internet de 5 megas y también te puede llevar una laptop HP de 15. Porque claro, claro que sí. Este verano, únete al Rally Turístico, donde tu reto es vivir la aventura. Para nosotras, lo más importante es aprender, buscar nuevas formas de usar la tecnología. El Fondo Social para la Vivienda facilita el crédito a madres solteras, jefas de hogar y viudas entre 26 y 45 años de edad. El programa Casa Mujer te ofrece las mejores condiciones para que compres vivienda nueva, usada o recuperada. Casa Mujer, la oportunidad que te mereces. ¿Cómo si el programa se terminó? Ya se terminó, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como YoCelora, YoCeloraYunni y por supuesto al programa número uno del fin de semana, Picante Sabroso. Directamente desde el Café Santa Cruz, les decimos ¡Salud! Claro Hogar, con 5 megas y laptop incluida por tan solo 40 dólares al mes. Picante Sabroso fue presentado por Claro. ¡Claro que sí! ¡Salud! maintain toño Clicante Sabroso. www.incrat identificación.com Clicante Sabroso. la Destroyah Producto Clicke оч